¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A medida que vamos madurando, poder ofrecer mejor servicio, que yo creo que es lo que pensamos todos. Así que bueno, estoy muy feliz, muy contento de poder estar. Quiero agradecer también a la gente que me acompaña, porque no solo yo solo, tengo la familia, tengo a Marcelo que está musicalizando, a Gastón, que hoy también me vino a ayudar a la barra de la pantalla. Así que a todos ellos también, hacen lo posible que estemos acá. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!